¿Qué estará el palito de los periodistas a todos? ¿La doble día? Anoche, usted es lo que está fundando. ¿Ahora qué está? ¿Puedo decir mujer maravilla? Este, mujer maravilla. ¿Puedo decir mujer maravilla? No, 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 no. Si estuviera bien, señor, no, 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 no. ¿El grano es puño? ¿El grano es puño? No, ya no, sí. ¿Enegro? Una vez, el grano es puño. Me gusta yo la robo abogado. Las robo abogadó la robo abogadía. Pregú 23 diez 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 productive. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video